Bueno, tíos, ¿qué les parece? Tenías tu talento, sobrino. Y yo que no daba ni un sol por ti. Buen trabajo, Jimmy. Muchas gracias. Bueno, ¿ahora quién me va a pagar? Ah, sí, claro. Aquí tienes tus 40 lucasas bien ganadas. Sí, tío. Gracias. Un Santa Rosita, dos Santa Rositas, tres Santa Rositas, pe. Para Allende. Ah, su madre, joder. ¿Cómo tienes tanto billete? ¿Has pintado un edificio o qué cosa? Ah, no, no, no. Me han pintado a mí, pe. ¿Cómo que te pintaron a ti? Ah, no, es que ahora, aparte de influencia, de youtuber y bandautor, soy modelo de arte profesional. Ah, no está mal, ¿ah? Bueno, hasta que no te consigas una sugar mami como yo. ¿Ah? Chequen, miren todo lo que me hace hacer la tía Mackenzie. ¡Habla bien! Es exigente, ¿eh? Pero paga bien por las sesiones. Y mientras haya plata, ahí estaré. Ya está acá, chequea. Ah, mira, qué buena. Bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bien, ¿eh? Hay que quebrarse, pero... Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Está Cristobal, eh? Hola, Charito. Ya pronto estará esa sopita, supongo. Tengo un frío. En una media horita ya la tengo lista. Ah, por cierto, me enteré que ya le dio permiso a Teresa para que haga ese viaje por el Caribe. Tenía que hacerlo, pues. Charito, ¿te puedo contar un secreto? Por supuesto que sí. ¿Sabes por qué autoricé ese viaje de mi Teresita y Rona? ¿Por qué, don Gilberto? Porque en ese crucero el Ronald Cross le va a pedir la mano a mi Teresita. ¿Y qué pasa, Charito? ¿No te alegra que el Ronald Cross le pida la mano a mi Teresita? Ay, don Gilberto. Usted sabe cuánto la quiero. Es como mi hermana menor. Solo le puedo decir que si ella es feliz, yo también lo soy. Charito, yo te conozco. ¿Qué es lo que no te convence? Nada que no podamos conversar entre dos buenas amigas. Aconsejala, bonito. Ese Cross es un buen hombre. Sí, lo sé. De eso no me cabe la menor duda, don Gilberto. Bueno, yo también voy a conversarlo con mi palomita. Te dejo. Voy a la boderita. Sí, va a ser. Charito, ya sé su hambre, ¿ah? ¿A qué hora estará la sopita? No lo sé, pero tampoco creo que alcance para ustedes. ¿Y Charito qué tienes contra nosotros? ¿Por qué no le piden a su sugar mami que las preparen? Ah, o sea que es por eso. Ya, no quiero seguir hablando de sus cochinadas. ¿A qué cochinadas te refieres? Por favor, ¿creen que no escuché? Que hasta delante de su hija están haciendo cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, Charito. Mira, te voy a enseñar, ¿eh? Yo estoy posando para la tía Pituca que vive al lado. Ay, por favor. Y todo es muy profesional y artístico, mira. Ah, qué mal pensado. Ah, qué eres, Charito, ¿ah? Vamos, papá. Pero no siempre pienso mal. A veces tengo toda la razón. Adelante. ¿Puedo pasar? Adelante. Yo sé que pequé confianzuda. Por lo menos lo admites. Pero es que necesitaba un modelo. ¿Te estás escuchando, Macarena? ¿Pero qué te pasa por la cabeza? Necesitabas un modelo y fuiste a buscar a Joel González. Ni que te hubieras pintando como botero. Es que no tenía presupuesto y él estaba disponible. ¿Te hubieras prestado a Diego? No, no, no quería incomodarte. Si no querías incomodar, ¿por qué infestaste mi sala con ese tipejo medio calato? Macarena, tú eres una chica inteligente, sensible, linda. Pero últimamente no sé si estás bien de la cabeza. No sé. Francesca, por favor discúlpame. No te voy a disculpar. Te juro que no va a volver a pasar nunca más, te lo juro. Si no cumples con tu palabra, voy a tomar acciones. Dime la verdad. ¿Te interesa Joel González? No, 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 no. Te juro que no. ¿Estás segura? Te lo juro, te juro que no pasa nada con Joel. Porque si necesitas ayuda profesional, yo te puedo presentar a alguien, ¿eh? De verdad, no pasa nada. Quizá yo pueda ayudarte. Mirá, tengo experiencia. Mi nieta, una chica preciosa, inteligente, con un futuro brillante, de la noche a la mañana se fijó en ese adefesio. Francesca, discúlpame, pero... Yo no soy tu nieta. Ella también lo negaba al principio. Sí, pero no confundas amabilidad con amor. ¿Estás segura que solamente estás siendo amable con él? Sí, pero siempre peco e ingenua. Te juro, te juro que no más González en tu casa. Te lo juro. Eso espero. Gracias, Francesca. Tierra la puerta, Arcelio. No, porque su nieta esté loca, yo voy a hacerlo a mí. Fijarme en Joel González. Es que nada me detiene. ¿Pero qué es este perpento? Dios mío, ¿ahora cómo me quito el asco? ¿Por qué me parece que lo he visto en otro lado? ¿Entonces tú lo sabías? Nos encontré infraganti. ¿Pero qué tiene mi hermana? Espero que nada serio. Mira, cambiemos de tema. Me ha dado un poco de jaqueca. Está bien, está bien. ¿Y qué sabes de tu abogado enamorado? No, ¿quién iba a decir que ese aburrido tendría una nueva ilusión? Todos tenemos derecho, ¿no? Lo sé, por supuesto. No me malinterpretes, Frank. Pobre Ronald. Hasta me dio ternura verlo interesado en Teresa. Pero también me doy cuenta que sus intenciones son más serias. Ellos pertenecen a mundos completamente distintos. Frank, lo único que debe interesarnos es desintegrar a esa familia. Si Ronald Cross se casa con esa mujer, se la lleva a ella y a su engendro. Todos menos. No le digas así a ese niño tan bueno. Está mal influenciado. Lo siento. Pobrecito. Y pobre Ronald. Los González lo van a desangrar. Bueno, fue su elección. Nadie le pidió sacrificarse. Déjame ser como soy.